Que bonito huerco tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Ando rendido por tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Y que se lleve blanca tu rama bolita Me dijo la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Música Que bonito huerco tienes flor de Dalia Era mi amor el que lo andaba regando Música En tu jardín me darás una rosita Música Y que se lleve blanca tu rama bolita Música Me dijo la vida a mi estoy solita Ando rendido por tu ingrato corazón Música 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 Música